Y ahora vamos a escuchar a Toni Torres, está en Barcelona y él le ha fusionado, bueno ha hecho, versionado mejor, una canción de toda la vida que hemos escuchado, yo soy minero, que la ha hecho también con lo que estamos pasando ahora, o sea, versionada a lo que estamos pasando. Bueno, pues así lo hace, sí, de bien, y bueno, pues la había puesto en internet, la habíamos visto y tal, y hemos conectado con él, y digo, mira, ¿qué te parece que la ponga en el espacio y tal? Y me dice, pues estupendo, la cedo para que la pongáis. Bueno, pues nada, la vamos a poner también, porque me parece también que hay personas que fijaron, ¿no?, que están en casa, y bueno, pues ya sabes que hay que estar activo. O el que le gusta algo, es que eso no lo puede evitar, así que a nosotros nos gusta hacer este programa, igualmente lo vamos a seguir haciendo toda la semana. Vamos a escuchar a este artista, que es profesional y lo hace así de bien. Yo no mardigo mi suerte, porque el negocio perdí, y aunque no me han hecho un ERTE, porque autónomo nací, no le tengo envidia al obrero, al parado y al funcionario. Que a pesar del cautiverio, le ingresan todo el salario, le ingresan todo el salario, paso el día caminando, de la cocina al balcón, y soy en el vecindario, que lo que viene es peor. Y en medio de esta condena, lanzó al viento mi canción. No hay dinero, ni una ayuda, ni un subsidio pa' la persona, no hay dinero, pa'l recibo de la luna y el mercadona. Echó de menos el bajar a la bodega, para tomarme una cerveza. Con los colegas. No hay dinero, ni una ayuda, ni un subsidio pa'l empresario. No hay dinero, no hay dinero, pa' curarnos, pa' salvarnos y sacarnos allí, de este garbario. Echó de menos el bajar a la bodega, para tomarme una cañilla. No hay dinero, ni una ayuda pa'l subsidio, pa'l empresario. No hay dinero, no hay dinero, pa' curarnos, pa' salvarnos y sacarnos allí, de este garbario. Bueno, pues ya hemos escuchado a este gran artista, que además es amigo de Gineo. ¿Recordáis que también grabó desde su barcón en Barcelona? Bueno, pues que sigáis haciendo amigos y aportando música, aportando cosas bonitas, como lo estáis haciendo.